Ataca Boston River, viene Pedro Álvarez va al centro de Pedrito, si va el cabezazo de Martinucho, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Martinucho! ¡Qué gran cabezazo sacó! No es corpulento, pero Salto Bárbaro se despegó del suelo para tocar las nubes y en esa noche lluviosa lo perdieron los zagueros. ¡Es chiquito! Y se perdió entre el agua en el área, Salto Bárbaro, Martinucho. Gran centro de Pedrito Silva, centro de Zurra y a la cabeza de Martinucho. Cuando estamos casi casi en ocho de este primer tiempo, pasa a ganar Boston River vestido de rosado, sí, de rosa. La rosa al fondo de las mallas, Martinucho, 1 a 0 Boston River. Y cuando parecía que Deportivo Maldonado tomaba la iniciativa del partido y Boston River no podía pasar la mitad del campo de juego. En la primera lleva el gol del equipo locatario. Por izquierda Gran, subida de Pedro Silva, centro al primer palo. La diagonal de Martinucho fue fenomenal para sacarse la marca. Cabezazo al fondo de la red. Increíblemente no está breu. El gol llega por arriba. 1 a 0 gana Boston River. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Qué lindo hilo libre para Boston River. Hubo una amarilla en el partido. Iván Buila Cardoso se levanta lentamente Martinucho acusando dolor. ¿Quién le pegó a Martinucho? El número 33, Ignacio Nicolini. El segundo amonestado en Deportivo. Muy bien, muchas gracias. Muy atento, muy amable. Ahora tiro libre que va a tomar el equipo de Rosado. Ese Boston River atacando rumbo a la Colombia. Ya estamos prácticamente en 30 minutos. Media hora del primer tiempo. Gana Boston River por 1 a 0. Tras lindo centro de Pedro Silva y cabezazo de Martinucho. Tempranito ganó Cerro Largo 3 a 0 en Colonia. Ganó River en el campeón del siglo 2 a 1 sobre Peñarol. Mañana la continuidad de la primera fecha del intermedio. Toda en Oriental desde el mediodía y hasta la noche larga. Transmisión de 1 a 12 para que usted no se pierda nada. Mañana vuelve el relato a mi papá, Jorge Alonso, que estará desde el mediodía también. Acompañándonos en el relato habitual. Le va a pegar a esa pelota el jugador Alberti. También está Marcelo Tapia. Ustedes me entienden si yo le dibujo el área. Imagínense, al primer palo va Pedro Silva. Detrás de Silva va Valdés. Detrás de Valdés está Álvarez. Detrás de Álvarez va a buscar el golpe de cabeza también. Facundo Rodríguez. Amagaron varios. Llegó el centro, va a la puerta del área. Rebotó. Gol, Valdés. Gol. De Boston River, Carlos Valdés. La empujó el gol. Estaba solo dentro del área. Centro que fue el primer palo del Alberti. Hizo un flipper la pelota. Rebotó aquí y allá dentro del área como jugando en la playa y con los hijos. Ahí estaba Valdés de Martín Pescador para empujarle al fondo. 31 minutos y medio de este primer tiempo. Parece ser demasiada diferencia, demasiado lo que saca Boston River. Pasó dos veces la mitad de la cancha y gana 2 a 0. Y a veces la pelota quieta te puede dar estas cosas. Sin merecerlo, conseguir un gol. El centro que vino desde la derecha. A veces uno se pregunta por qué amagan antes de tirar. Bueno, para ver si hacen el achique. Amagó el ejecutante de Boston River. Los de Deportivo Maldonado quedaron desconcertados. En esa desconcertación la pelota quedó muerta. Y apareció Valdés sin marca para mandarla al fondo de la red. Gana 2 a 0 ahora Boston River sin merecerlo. Pero el resultado es suyo. Habitab, hacemos la vida va fácil. Qué lindo tiro libre va a tener el equipo de los cabrón. Como para empezar a bajar una cortina que está por lo menos a media agua. Con el cielo totalmente encapotado. Con la lluvia que nos frena aquí el Montevideo. Arco de la desolada Tribuna Amsarra del Centenario. Le va a pegar esa pelota a quién. Está Pedro Silva. Está Facundo Rodríguez. Y está también Alberti. Creo que Alberti es el que pide la volada. Con la 16 en la espalda. Agarró la pelota. La mimó un poquito. La abrazó. Parece como querer convencerla. Que su destino está en la cama de Piola del arco. De Elmitalerra. Está detrás de la pelota Alberti. Está también Facundo Rodríguez. Está Tapia también. Lo veo a Marzolito. Va a ir con la derecha Alberti. Con la zurda Tapia. Quiere el liki-gliki Boston River. Prácticamente cuatro minutos de este segundo tiempo. Tiembla las piolas del arco del este. La quiere colgar Alberti. Tres metros fuera del área. Volcada un poquitito sobre la zurda. Va a ir Alberti. Aunque está Tapia también. Hay un mundo en la barrera que se adelanta lentamente. Saltan, saltan, saltan. Llegó Alberti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boston River! ¡Golazo de Alberti! La acarició y la colgó del tornillo. Un tiro libre bárbaro. La pelota con potencia y calidad sublime. La metió en el ángulo superior derecho del arquero Lerda. Es el tercero y el liki-liki. Cuatro minutos de este segundo tiempo. Un tiro libre bárbaro. La colgó del tornillo José Alberti. ¡Boston River 3! ¡Deportivo 0! Y en este segundo tiempo, cuando Deportivo Maldonado salió mejor, tomó la iniciativa, hizo los cambios para cambiar el trámite, finalmente otra pelota quieta le da un tanto para la diferencia. A este Boston River José Alberti otra vez de tiro libre. En este caso no tiró el centro. Le pegó al ángulo y allí la puso. La pelota pegó en el palo y se fue al fondo de la red. El ángulo superior derecho de Danilo Lerda quedó ocupado por esa pelota. Ahora gana y golea Boston River por 3-0 a Deportivo Maldonado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Tiro de esquina que va a tomar Deportivo Maldonado. La punta derecha. Ángulo que forman. La Olímpica con la Colombia del Centenario. Le hicieron rápido y por bajo. Viene de frente. Santana levanta al centro. Carga a Olivera. La bajó al medio. Ahí está. ¡Gol! Batista. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado! Descontó Batista. Qué bueno el giro adentro del área. Lo perdieron los agueros. Girón en a Valdosa. Definió de volo. La clavo en el ángulo. Descuenta Deportivo Maldonado. Quiere ponerte en partido. Pierde y pierde 3-1. Están quedando prácticamente 25 minutos. Y qué bien le hace esto al partido. Porque queda bastante tiempo Deportivo Maldonado. Que era un poco más. Ahora descuenta y se pone 1-3. Facundo Batista. Decíamos. Cuando no salen las cosas de jugada elaborada. Hay que aprovechar las pelotas quietas. Hay que prestarle atención. Corner desde la derecha. El balón quedó muerto luego de un rebote. Facundo Batista. Con sus características. La corpulencia. Bancó de espalda. Giró. La mandó al fondo de la red. Estaba en el área. La chica 1-3 y arranca otro partido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Lucho lo dejó para Alberti. Movió para Marti. Lucho. Atrás viene para Whiston Fernández. Se durmió. Casi lo pierde. Lo venía presionando de atrás. El picante Pereira. Vuelve a tomar Sarquita. Whiston Fernández dio para Alberti. Solo. Rigoletto va a Alberti. Le pega. Le pega. Le pega. Le pega. Le pega. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boston River! Alberti la colgó del tornillo. Para que no digan que lo del tiro libre fue pura casualidad. Esto otra vez es un golazo. La colgó del tornillo Alberti. Lo dejaron venir. Lo dejaron venir. Aprontó. Sacó una catapulta. Una pelota endemoniada. Impresionante. Se colgó del ángulo. Cuarto gol de Boston River. Cuando Deportivo quería ponerse en partido. Aparece un golazo de Alberti. Gana Boston River. 4-1. En el mejor momento de Deportivo Maldonado en el partido. Cuando había encontrado el tanto del descuento y se iba arriba para seguir acortando las diferencias. Apareció Alberti. Capitalizó los espacios que dejó en el fondo el equipo visitante. Y como decía el colo en el relato. Lo dejan venir. Lo dejan venir. Y le va a pegar. No era casualidad. Los jugadores de Boston River ya habían probado desde media distancia en el partido. No fue la excepción. Alberti le pegó. La colgó en un ángulo. Un tremendo golazo que creo que asegura los tres puntos para Boston River. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Y ahora va Deportivo. Está por este lado Toledo. Toledo la va dejando para Federico Ramos. Ramos juega por la zurda. Viene por este lado el picante Pereira. Pereira al medioejo. A buscarla Toledo. Lo marcan dos hombres. Gana Toledo. Toledo la juega atrás. Viene para Ramos. Ramos estiga arriba. Estiga arriba. Toledo pica. Corre. Mete. Deborra. Y se va. Se fue Toledo. Levantó el centro. Segundo palo. Cargan varios. Esto con golpe de cabeza. El jugador Pedro Silva. Y la termina sacando después Wilson Fernández. Largo para el pique de Facundo Rodríguez. Mano a mano con Tealde. Corre Facundo. La tiró para Rigoletto. Salió lejos Lerda. La tiene Rigoletto a colocar. Gol. Gol. De Boston River. Matías Rigoletto. Linda definición. Había quedado media agua. Era arqueo Lerda. Dudó. Salgo. Me quedo. Salgo. Me quedo. Y en la duda la penitencia. Porque Rigoletto. Mucho más vivo. Más ágil. Con los ojitos bien abiertos. La cabeza levantada. Vio que el arquero había quedado ahí. A medio salir y medio volver. Se la tiró de tanto. Y por arriba. Con el quinto. Sí. La lotería. Lo pone Rigoletto. 5 a 1. Boston River. La velocidad de Rigoletto con espacios genera estas cosas. Un pique relampagante. Indiagonal. Lo vio muy bien su compañero. Llegó antes que el defensor. Por supuesto fue mucho más rápido. El que quedó a medio camino fue Danilo Lerda. Que venía teniendo un muy buen partido. En esta falló. No se decidió si salir o quedarse. Rigoletto muchísimo más rápido. Con los pies y con la cabeza. Giró con su pie derecho. Y remató por arriba. Una vaselina divina. Que nada pudo hacer Danilo Lerda. Y puso el quinto. El partido estaba liquidado. Ahora le bajó la cortina. 5 a 1. Gana Boston River en el centenario. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.